Ahí está la jugada de los tres goles, vamos a revivirlo primero, al minuto dos, de David Reyes, por parte de los burros. Ahí está la definición, de piernas surgas, van a dejar en el camino al arquero Castillo. El 1-0. Con que nos iríamos al cierre de la primera parte. Segundo tiempo, al 48, Francisco Vargas, Rodríguez, al 48, tras el pase magistral de Héctor Aragón, colocaba el 2-0 en la pizarra. Y posteriormente el recién ingresado, Kevin Díaz, al 74. Gran definición, gran pase. El centro con mucha potencia. Buscapié defensivo del jugador del equipo de Real Madrid. Buscapié, el balón que queda a la deriva. Me parece que hay mitida de pierna derecha para colocar el 3-0. Con que estamos actualmente en el marcador. Parece que los tres puntos se van a quedar hoy en su moto. Alicientes dispuestos de clasificación como es el Junior, el equipo que le está costando. Cuidado, cuidado. El centro, bien. El rechazo defensivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!